¡No! En otras noticias, los fugitivos de la cárcel, Grundy, Volcana, Firefly, Luminous y Copperhead, están nuevamente en ella gracias a la Liga de la Justicia. Sin embargo, aún no se ha localizado el último fugitivo, John Dee. Tenemos información de que su esposa fue recluida en un hospital local en estado catatónico. ¿Qué? ¿Estaba ahí? No. Hemos vuelto al punto cero. Los otros están empeorando. Tendré que entrar en sus mentes. Demasiado peligroso. Podrías terminar igual que él. Si no lo hago, todos ellos morirán. Oí las noticias. Su esposa no resistió. Haz lo que debas hacer. Diario El Planeta Ayúdenme, por favor. ¿No hay nadie aquí? Estoy aquí para ayudarte. Jimmy, amigo mío. Jimmy, lo siento. No es real. Nada de esto lo es. Comencé sin tener ningún poder y ahora cada vez tengo más. ¿Por qué no se detiene? Lo manejarás. Te conozco. Palabras. Solo palabras. Casa de los Kent Podemos combatir esto. Te lastimaré. No. Aquí soy mucho más fuerte que tú. Puedo alejar esto de ti. Pero tienes que creer en mí. No puedes ayudar. Terminemos con esto. Informe de arresto de John Dee. El individuo fue hallado introduciendo armas robadas en el almacén de la Corporación Lex. Durante una búsqueda que fue iniciada por la Liga de la Justicia. Aparentemente, Dee es un empleado de poca importancia de la Corporación Lex. El individuo fue hallado introduciendo armas robadas en el almacén de la Corporación Lex. ¿A dónde más podrías ir ahora? Tú eres la linterna y la linterna eres tú. Ve hacia tu destino.